y cómo están amigos bienvenidos una vez más a cm games y hoy tenemos un vídeo más de Digimon Rearise, en este vídeo haremos el análisis de Deetamon y bueno ya son pocos los Digimon que me falta sacarle análisis pero de hecho quería hacer primero el de Mugendramon pero debido a que vi que algunos en los comentarios me mencionaban más a Titamon pues decidí darle prioridad a Titamon creo que lo tengo clasificada en la tier B de lo que es el Battle Park, Mugendramon es el único que me falta que clasifique como tier A, pero probablemente ese sea el siguiente a menos de que ustedes me pidan que haga otro así que bueno vamos a darle a Titamon, es un Digimon de personalidad tenaz, Tenacious, es amarillo por así decirlo, es decir que va a ser defensivo, viene de la línea de Goblimon, Ogremon, Digitamon y Titamon, entonces este Digimon creo que ya no ha salido en Summons, que yo recuerde ya no ha salido en Summons, creo que nada más salió como en el primero o segundo banner, pero ya no le he visto regresar honestamente, bueno sus stats son los siguientes, de vida tiene 7997, casi lo que tienen la mayoría de los amarillos, posición 8, de poder tiene 1882, sumamente bajo su stat de ataque, es una falta de power, está muy muy bajo abajo de los 2000, defensa está decente, 1339 es lo que tiene casi la mayoría en la versión global y velocidad de 22, no está tan mal, no es lo más rápido, pero se defiende casi casi, tiene stats algo malos creo yo, su único stat relevante pues es la vida y la defensa, pero aún así por ejemplo la defensa no sobresale demasiado, el poder está súper bajo y su velocidad está también muy muy baja, bueno no tan baja perdón, esta si no está tan baja, ahora en lo que son sus skills, la main skill se llama Soul Core Attack, 220% de daño a 4, enemigos, nada mal, y tendrá 45% de probabilidad de envenenar a esos 4 enemigos, está bastante bien ese primer efecto secundario, y de segundo efecto secundario, es que va a reducir la resistencia al daño power de los enemigos atacados en 30%, la verdad la skill, esta main skill está muy muy buena, sobre todo en equipos de power prácticamente, equipos atacantes de power, está envenenamiento, reducción de resistencia al enemigo, entonces buena y tiene buen porcentaje de daño para ser uno de 4 enemigos, su subskill se llama Beat Charge Slash, 210% de daño a 3 enemigos, no está tan mal, y además a todos los aliados les va a incrementar el block rate en 30%, sus skills me agradan demasiado honestamente, sus stats están, esos no me gustan nada, pero sus skills creo que están bastante bastante decentes, envenenamiento, reducción de resistencia al daño power, sube el block rate, entonces te ayuda bastante en sus skills, y bueno, lo que es la main skill y subskill, y la passive skill tampoco está nada mal, ya que va a ser inmune a los aliados rojos, ojo porque nada más es a los, ah no, a los aliados rojos y a el mismo, va a ser los inmunes a shock, parálisis, congelamiento, stun y dormir durante un turno, esta está genial genial para el underworld, lo único malo es que prácticamente tienes que llevar puros digimon rojos, que digo, ahorita ya hay más, ya tenemos a Ross Tiranomon, que es bastante bueno, pues bueno, está Warbraymon, está ShineGreymon, está Voltmon, está Venomixmon, o sea, ya hay una cantidad más grande, está también este MetalGreymon Blue, creo que es rojo, y también Aerovidramon, en el caso de las Clash Battles, en ese caso, y también, 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 este Popkinmon, de la Halloween, de la Ultimate, y es bastante bueno ese Digimon, entonces, ya se puede, ya puede ser un poquito más viable de lo que antes era Titamon, siento que esa passive skill está increíble, increíble para el underworld, que digo, también para Battle Park sirve bastante, porque prácticamente te está cubriendo de todos los estados alterados, de los que no te hacen daño, entonces, te sirve muchísimo, pero debido a que son puros rojos, pues sí lo complica un poco, ¿no?, porque no puedes llevar curador, recordemos que prácticamente todos los curadores son verdes, muchos de los rojos son single target, entonces para Battle Park, pues, no se arma un equipo tan tan completo, a lo mucho que se estaría llevando a Ross Tiranomon, bueno, a lo mejor que tengas Ross Tiranomon, el Popkinmon Ultimate, y, bueno, Popkinmon, Ross Tiranomon, y Voltmon, o Venomiotismon, podría ser un equipo algo decente, metes a Titamon, y metes un curador, y no estaría mal, de hecho, ese equipo cubres a todos de estados, menos al curador, pero sí, o sea, que nada más sea un solo color, pues sí complica un poquito las, que hagas un equipo en torno a él, pero está bastante bien, la verdad, creo que el tier B la tiene merecidísima, y nada más porque ahorita no hay tantos Digimon Power rojos, en el caso de que hubiera más, pues, obviamente este Digimon sí podría subir, porque su passive skill está decente, y sus skills también, lo único que por ahí le falla son, pues, dos stats, pero bueno, de llevar a este Digimon, por ejemplo, llevar un High Andromon, que obviamente lleva ese High Andromon, pero la verdad, Titamon, está bien, está muy muy bien este Digimon, así que, bueno, esa es la opinión que tengo de Digimon, nada más, aquellos que la hayan sacado, pueden armarse un equipo bastante decente, no solo para Battle Park, también para Underworld, así que, pruébenlo, se los recomiendo, vamos a dejar el video hasta aquí chicos, espero les haya gustado, ya saben, si les ha gustado el video, déjenle un buen like, déjenme en los comentarios si ustedes tienen a Digimon, y, ¿qué les parece?, ¿les gusta meterlo en su equipo?, o la verdad no lo han probado, déjenmelo en los comentarios, y también si se acuerdan, ¿cuándo fue el último banner de este Digimon?, que yo ya ni me acuerdo, y bueno, de cualquier forma, igual, suscríbanse a aquellos que no estén suscritos, activen notificaciones para que estén al cliente cuando suba contenido, y nada, nos vemos en el siguiente video, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!